Marco Aurelio, Meditaciones Libro 7 Parte 5 Audio de Roger Swiderwitz 2021 46. Pero, mi buen amigo, mira si la nobleza y la bondad no serán otra cosa que salvar a los demás y salvarte a ti mismo. Porque no debe el hombre que se precie de serlo preocuparse de la duración de la vida, tampoco debe tener excesivo apego a ella, sino confiar a la divinidad. Estos cuidados y dar crédito a las mujeres cuando afirman que nadie podría evitar el destino. La obligación que le incumbe es examinar de qué modo, durante el tiempo que vaya a vivir, podrá vivir mejor. 47. Contempla el curso de los astros como si tú evolucionaras con ellos y considera sin cesar las transformaciones mutuas de los elementos, porque estas imaginaciones purifican la suciedad de la vida a ras de suelo. 48. De yo el texto de Platón, preciso es que quien hace discurso sobre los hombres examine también lo que acontece en la tierra, como desde una atalaya, manadas, ejércitos, trabajos, agrícolas, matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes, tumulto de tribunales, regiones, desiertas, poblaciones, bárbaras, diversas, fiestas, trenos, reuniones públicas, toda la mezcla y la conjunción armoniosa procedente de los contrarios. 49. Con la observación de los sucesos pasados y de tantas transformaciones que se producen, ahora también el futuro es posible prever, porque enteramente igual será su aspecto y no será posible salir del ritmo de los acontecimientos actuales. En consecuencia, haber investigado la vida humana durante 40 años que durante 10.000 da lo mismo. Pues ¿qué más verás? 50. Lo que ha nacido de la tierra a la tierra retoma, lo que ha germinado de una semilla. Eteria vuelve nuevamente a la bóveda celeste. O también esto, disolución de los entrelazamientos en los átomos y dispersión semejante de los elementos impasibles. 51. Con manjares, bebidas y hechizos, tratando de desviar el curso, para no morir. Es forzoso soportar el soplo del viento impulsado por los dioses entre sufrimientos sin lamentos. 52. Es mejor luchador, pero no más generoso con los ciudadanos, ni más reservado, ni más disciplinado en los acontecimientos, ni más benévolo con los menosprecios de los vecinos. 53. Cuando puede cumplirse una tarea de acuerdo con la razón común a los dioses y a los hombres, nada hay que temer allí. Cuando es posible obtener un beneficio gracias a una actividad bien encausada y que progresa de acuerdo con su constitución, ningún perjuicio. Debe sospecharse allí. 54. Por doquier y de continuo de ti depende estar piadosamente satisfecho con la presente coyuntura. Comportarte con justicia con los hombres presentes y poner todo tu arte al servicio de la impresión presente, a fin de que nada se infiltre en ti de manera imperceptible. 55. No pongas tu mirada en guías interiores ajenos. Antes bien, dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen y la tuya propia por las obligaciones que te exige. Cada uno debe hacer lo que corresponde a su constitución. Los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y, en toda otra cosa, los seres inferiores por causa de los superiores. Pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente. En consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. En segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales, pues es propio del movimiento racional e intelectivo marcarse límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo, pues ambos son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugado por aquellos. En tercer lugar, en la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño. Así pues, el guía interior que posee estas virtudes cumpla su tarea con rectitud y posee a lo que le pertenece. Marco Aurelio, Filosofía, Autoayuda, Rogers, White Door of Wits, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, Historia, Roma, Nies, Historia de la Filosofía. Filosofía, Philosophy, Aristóteles, Osque Wilde, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life. La Escuela de la Vida, Pensamiento, Estoico, Estoicos. Marco Aurelio, Filosofía, Autoayuda, Rogers, White Door of Wits, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, Historia, Roma, Nies, Historia de la Filosofía, Filosofía, Philosophy, Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates. The School of Life, La Escuela de la Vida, Pensamiento, Estoicos.